¡Vámonos! Saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas Y es el sargento que sin vacilar Abre fuego y le da Profuriosos gente de morir El León Santillán pronunció palabras Ante los oficiales Tres minutos pasaron de las ocho de la noche Y aquí estamos, programa número veintiocho De Se Viene la Noche, ¿cómo le va Tano? Muy buenas noches Muy contentos, Mati, ¿cómo le va? Bien, hoy está con cara de contento el operador Nada que ver a lo que era ayer Nos vamos a meter rápidamente Porque sabemos que no tiene mucho tiempo Con nuestro entrevistado Que lo hemos anunciado en las redes sociales Si nos siguen en Instagram, si nos siguen en Facebook Y en nuestro canal de Youtube y escucharon los programas Se habrán enterado quién va a estar aquí con nosotros Ya lo voy a saludar, Juan Simón con nosotros Juan querido, bienvenido a Se Viene la Noche Y bienvenido a la ciudad de Viedma Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 contentos Contentos de que estés acá con nosotros Y en vez de empezar Porque habitualmente nosotros lo que hacemos En este programa es ir preguntando A nuestros protagonistas Cómo van llevando esta cuarentena Cómo lo va tratando la pandemia Pero como sabemos que tenés poco tiempo Nos metemos de lleno en tus inicios En tus inicios deportivos, en tu carrera Porque vos debutaste en el año 1977 En Newell's All Boy de Rosario Primero quería preguntarte Si todas las inferiores las hiciste en Newell's Cómo empezaste, cómo llegaste al fútbol de chiquito No, yo jugaba en un club de barrio que jugaba la Liga Rosarina Ajá Entonces, Río Negro era el equipo que le ganaba las finales a Central y a Newell's Nosotros, yo con Río Negro fui campeón en sexta Cuando tenía 13 años Y en quinta cuando tenía 14 años En sexta le ganamos la final a Central y en quinta le ganamos la final a Newell's Claro Era distinto, era distinto como es ahora No existía la novena, octava Allá era sexta, quinta Eran dos años de quinta, eran dos años de cuarta Después venía la cuarta especial Que la cuarta especial la juegan también equipos de ahí de Rosario y Aledaños Y donde no hay límite en cuarta especial en primera local No hay límite de edad Ah, mirá Entonces, en aquel entonces también estaba Renato Cesarini Que juegan los Omega, Artime, el Indio Solari Sobre todo yo recuerdo a Artime que jugaba en Renato Entonces yo hasta los 15 años, 16 años 16 años jugué en Río Negro Y en el año 76 me compra Newell's ¿Siempre Juan, siempre como defensor? En sexta jugaba como delantero Ah, mirá Y en quinta a los 14 años Un día faltó el número 2 Y me pusieron de 2 Y me empezó a gustar el puesto Entonces cuando volvió este muchacho jugaba el de 2 Y yo jugaba de 6 En quinta Con la división de Felimos Campeones Mirá Y ahí ya Te estoy hablando de años 74 74 Y en el 76 Principio del 76 Me compra Newell's Junto con Ricardo de Magistri Que después jugó en Newell's Por supuesto en la playa de Newell's Jugó en San Lorenzo Jugó en Lanús Y junto con Víctor Ramos Que es el máximo goleador de la historia de Newell's Ah, mirá, claro Por supuesto jugó en Newell's mucho tiempo Se fue a Francia Al año siguiente fui yo Un poco recomendado por mí Y después volvió a Newell's Salió campeón en el año 88 con Newell's Así fueron mis comienzos ¿Cómo eras como delantero? ¿Qué tipo de delantero eras? Ah, lo que pasa que en aquel Yo ya tenía el físico que tengo ahora Lo tenía cuando tenía 13 años Entonces a esa altura Hacía diferencia por el físico Por la estatura Y por la potencia Después cuando viste Cuando todo se va equilibrando Empiezan a surgir los defectos técnicos Cuando somos todos parejitos Entonces ellos me tiraron para atrás Y empecé a jugar de defensor Me gustó Y bueno, así aparecí jugando Juan, buenas noches Federico Dolar te habla ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me quería meter Porque hace unos días nada más Se cumplieron creo que 41 años Correcto Del primer mundial juvenil Que ganó el mundial sub 20 Que ganó la Argentina Y vos estuviste ahí en ese plantel Contame de eso Sí, se cumplieron los 41 años Un triunfo inolvidable Por el contexto Por todo lo que significa para nosotros Nosotros somos un... Nosotros porque Seguimos teniendo la misma relación Que teníamos en aquel entonces Tenemos un... Un chat En el cual estamos todos Bueno, falta Diego Y falta Ramón, ¿no? Diego porque Sabemos cómo es Como es Diego No lo queremos molestar Aunque sabemos que él está siempre pendiente De lo que... De ese equipo Y Ramón porque nunca le interesó estar Pero después estamos todos Hasta acá Guillermo Hoyos Que fue el jugador número 19 En ese entonces Recordemos que el plantel era de 18 Ah, eso te iba a preguntar Claro, eran 18, ¿es verdad? 18 Éramos 18 Y Guillermo era el 19 Que fue invitado Y los recuerdo a los mejores Porque fue el triunfo De un estilo de juego Fue el triunfo De un grupo de amigos Que se divertía jugando Pero sobre todo Se divertía compartiendo Nosotros cada vez que podemos Nos encontramos Y te aparece Gabriel Calderón Que ahora está en España Y te aparece Hugo Alves Que está de ayudante Del campo de Flaco Gareca En Perú Y así están todos Estamos todos en contacto Estamos todos en contacto Y reitero Era un... Respetábamos Un estilo de juego Nos inculcaron Una idea Y la respetábamos A rescatabla Y nos divertíamos jugando Nos divertíamos jugando Nosotros no entendíamos El fútbol de otra forma Sabíamos que el objetivo Lo íbamos a conseguir Solamente jugando de una manera Entonces éramos felices Y hacíamos felices a la gente Juan, perdón Retomo lo que dijiste antes Guillermo Hoyos Es el técnico de Aldo City Exactamente Ah, mira vos Mira vos, claro Claro, claro Hoyitos Claro Que fue uno de los descubridores De Messi Mira Maciá Él lo tuvo a Messi Porque trabajó en Barcelona Guillermo Claro, claro Claro Entonces Él lo tuvo a Messi Lo conoce muy bien Desde chico Sí, es un gran técnico Guille Y digo Un muchacho muy, muy querido Muy entrañable Juan, ¿cómo era el flaco Menotti Como técnico? El flaco Para nosotros era Dios Usted imagínense Técnico campeón del mundo De mayores De mayores Ocho meses después del título mundial De mayores Llega a dirigir A un seleccionado juvenil En la cual Algunos En el cual algunos todavía Yo voy a jugar un partido Vos decías Debuté en el 78 En el 78 Yo debuté principio del 78 En la primera liga Porque jugaba toda la tercera En el partido Pero después Yo no volví a jugar En primera Hasta principio del 79 Y en el 78 Septiembre del 78 Nosotros empezamos a entrar Con el flaco Entonces Para Rubén Rossi Para Esperandillo Para mí Que no habíamos jugado En primera Era la palabra de Dios Se sentaba el flaco En la mesa En la camilla De masajes Y empieza a hablar Con esa voz del flaco Con esa parsimonia del flaco Era escuchar La palabra de Dios Y muchos No habíamos jugado en primera Sergio García Que no se Osvaldo Borrinali Creo que tampoco Había debutado Nosotros empezamos A jugar en primera A la vuelta El sudamericano De Uruguay El flaco era Lo que decía El flaco Era palabra santa Entonces Y él nos dio Total Total La libertad Para jugar El flaco Que nosotros sentíamos El flaco Nos tiraba concepto Pero después Él nos pedía Que nos divirtiéramos Por eso Yo recuerdo Siempre Paso Paso En el sudamericano De Uruguay Y llame adentro En el mundial De Japón En el entretiempo Del partido Contra Yugoslavia Habíamos sido Un desastre Nos habían dominado Y cuando llegamos Al vestuario Nos preguntó ¿A qué carajo Vinieron acá? Para quedarse A jugar Como lo están haciendo Si hubieran quedado En Argentina Dice A mí no me importa El resultado No me importa Para nada El resultado Ahora salen Juegan el fútbol Que ustedes Saben Y pueden jugar Y después El resultado Lo den menos Así que vaya Y diviértanse Salimos al segundo tiempo Le dimos un baile Terrible Ganamos uno a cero Después de haber hecho Tres o cuatro goles Y el flaco Nos pedía eso El flaco Nos pedía eso Y yo veía notas Ahora Notas de la De aquel entonces De esa época Que después Era como nosotros Pidiéndole disculpas A él Porque le habíamos fallado Porque Nos pedía una sola cosa Diviértanse Diviértanse Y es como La anécdota Que tenemos Y creo que se había publicado En unos cuantos lados Ahora como tío Del 41 aniversario Cuando nos dice Ustedes para mí Ya son campeones No me importa El resultado Es previo a la final No me importa El resultado Para mí Ustedes ya son campeones Lo único que le pido Que no hagan ninguna locura Que no hagan ninguna macana Y que ahora salgan Y alegren Alegre a las 35.000 personas Que están en la cancha Divierta a las 35.000 personas Que están en la cancha Es lo único que le pido Vayan a jugar Nos dijo Fue todo Entonces Nos pedía eso Que nos divirtiéramos Y divirtiéramos A la gente Que estaba en la cancha Y después te tocó Otra visión Del juego Porque lo tuviste a Bilardo En la selección mayor Sí Sí Lo tuve a Bilardo Pero sé lo que pasa Que a Bilardo Se lo identifica De una forma Porque ese mundial En el 90 No fue la mejor versión Ni de Argentina Ni de Bilardo Pero A todos los que hablan De Bilardo Yo les recuerdo Que Bilardo Fue campeón Con un estudiante Con un estudiante Que en el medio campo Jugaba Troviani Jugaba Sabela Jugaba El Bocha Ponce El único Menos habilidoso Era Miguel Rosso Pero después Ustedes escucharon Los nombres que le di Sí Sí Tremendo Ponce Sabela Troviani No los vimos jugar Juan No los vimos jugar Porque nosotros Dos tenemos 24 años Somos de los dos En el 96 Pero somos futboleros Y hemos visto Por ejemplo Yo he visto Varios videos De Sabela Y era un jugador Extremadamente Exquisito Para jugar Exquisito Como el Bocha Ponce Como Marcelo Troviani Claro Y después Nos vamos Nos vamos Al Mundial 86 Saquemos el Mundial 90 Nos vamos al 86 El medio campo era Checho Batista Jugaba Burru Jugaba Enrique Volante Volante Podemos decir Actual Por la dinámica Por la técnica Jugaba Maradona Jugaba Valdado Y por los costados Te jugaba Cuchufo de un lado Cuchufo Te podía jugar Y Clause Que iban para adelante Como caballos ¿Y estaba Giusti? Estaba Y el gringo Giusti También volante Con mucha dinámica No era ninguno negado No era Volante Ultra defensivo Eran volante Con buena técnica Entonces Después caemos En el 90 Con Que se yo Menos rico Un plantel menos rico Y se queda La gente se queda Con esa imagen Yo le digo Quédense con la imagen De Ricardo Con el estudiante Del 82 83 Con la argentina Del 86 ¿Y cómo era Compartir vestuario Con Diego? Primero en el 79 ¿Ya era El cacique Por decir de alguna manera Que después fue Siempre en la selección? No, cacique no fue nunca No, no Cacique no fue nunca Diego era Digamos Era nuestro referente Era Era ya En el 79 Diego era el mejor En el 79 Diego era el mejor Ustedes son chicos Diego queda fuera Del mundial En el 78 Pero Pero después Al año Al año Se juega la revancha De esa final Del 78 Y Se juega En Suiza Contra Holanda Y en esa gira Que incluye ese partido También está el partido Contra Escocia Donde Diego Hace su primer gol En la selección argentina Y hace un gol Impresionante Que elimina A tres o cuatro jugadores Después Después se hace Un festejo En Argentina Que viene el equipo El resto del mundo Y Diego queda un gol En el ángulo De software Al arquero Del resto del mundo En la cancha arriba Era un gol impresionante El italiano Era el mejor del mundo Claro Diego Era uno de los mejores jugadores Del mundo Si no era el mejor Era la gran figura A nivel mundial Pero Vos me decías Cacique no Diego Era nuestro líder Diego era nuestro referente Pero para nosotros Era siempre Era uno más Era uno más Él siempre Se comportó como uno más Nunca hizo diferencia Nunca hizo diferencia Y no la hizo en el 79 Y tampoco la hizo en el 90 En todo caso El peso que Diego tenía Era para ir a pelear por el grupo Era para ir a pelear por el grupo Cuando había algo Que no cerraba para nosotros Diego hizo un grupo Y yo peleaba por el grupo Recuerdo que antes del mundial Que había un partido Cerca de Roma En Cintavecchia Creo que era Y me habían prometido una cosa Y después no estaba Y fue Diego Digo Si no está lo que le prometieron Al plantel Que yo ya transmití El partido no se juega El partido no se juega El partido no se juega Yo al plantel le dije algo Y si no está Lo que yo le dije al plantel No jugamos Y Diego era Era A ver El referente para eso Para ir a pelear por todos Pero después el grupo Siempre Siempre fue uno más ¿Cómo fue el partido Juan Con Brasil En el 90? Porque Con todos los que han participado En ese partido Con los que han Hablado de ese partido Dicen que Veían a los brasileros Pasar como cohetes Sí Los primeros 20 minutos 20 o 25 minutos Fueron superiores Claro Si vos ves el partido Ahora más tranquilo Sí Te quedás con los tiros En los palos Claro Pero fueron 25 minutos De una superioridad Notoria En la cual no era lógico A ese nivel Que hubiera tanta superioridad Y después Nosotros empezamos a sacar Un poquito La cabecita de abajo De la tierra Y lo equilibramos un poco Siendo superiores ellos Un predominio territorial De ellos Pero no fue tan Abrubador Lo que pasa es que Vos te quedás con la imagen De los tiros De los palos Pero después Vos fijate que No tienen tantas jugadas Claras No tienen jugadas claras Son por ir remates Remates de media distancia Pero vos fijate Ellos en el segundo tiempo Pegan dos tiros en los palos El primer tiempo Sí Hasta los 25 minutos Yo lo reconozco Fueron muy superhéroes Pero después En el segundo tiempo Pegan dos tiros en los palos Una es un centro Que goy con la tierra Y pega contra el palo La plota sale para el costado La garra de Mau Le pega Desde un costado Y la plota pega La parte externa Del poste También Fue todo lo que hicieron En el segundo tiempo Hasta una jugada Al final del partido Un error nuestro Al final del partido Cuando ya ganábamos 1 a 0 Que se lo pierde Müller Fue todo lo que tuvieron En el segundo tiempo Fue todo lo que tuvieron En el segundo tiempo Cuando hace el gol Cani Ya Festejé Lo único de los primeros días Por mirar cuánto faltaba Sí Pero no podían correr Mucho en el festejo Porque Villarro No nos dejaba correr No A ver Festejaron Los que estaban De mitad de cancha Para adelante El resto En su lugar El resto En su lugar No Que ibas a festejar Festejemos Cuando termina el partido No No Podíamos desgastar Ir a festejar Cuando todavía No habíamos ganado nada Entonces Festejaron Los que estaban Cerca de Cani El resto Preparados para seguir ¿Qué te produce Juan Cuando ves el penal De la final Cuando ves la jugada Del penal Me da más bronca Cuando veo el penal A Calderón Ah Claro Me da más bronca Cuando veo ese penal Ajá ¿Por qué? Porque hay un montón De situaciones Y Creo que todos Dijimos lo mismo El único que dice Que no es penal Es goico Que decimos Que es un penal De goico A Uventales Antes A los 10 15 minutos Del segundo tiempo Que no lo cobra No lo cobra Ese sí era Para cobrar Pero después El partido sigue Y a 10 minutos Al final Está el penal Clarísimo De Mateus A Calderón Sí, es cierto Sí, sí Clarísimo Con Codesal A un metro De la jugada Que no cobre Ese penal Que no cobre Ese penal Es algo Inaudible Así que Y después La de Sencini A ver Es discutible No digo Ni sí Ni no Codesal sigue diciendo Que lo volvería A cobrar Hace poquito Habló Y dijo Yo no digo Sí Ni no Ante un penal Ante un penal Que 30 años pasaron Sí, sí Que 30 años después Seguimos discutiendo Si fue Si no fue A 5 minutos Del final Dejalo pasar Hermano No podés cobrar Un penal Donde hay tantas Que generó tantas dudas Faltaban 5 minutos Sí, sí Es cierto Es cierto 5 minutos Al minuto de juego Sería distinto Al minuto Al minuto De juego A ver Siempre Va a ser Va a ser Discutido Pero la circunstancia Que lo cobra En una final De Copa del Mundo Cuando faltaba Tampoco Y cuando no está Seguro Él dice Él va a decir Que está seguro No puede decir otra cosa Yo creo que no estaba seguro Claro Yo creo que no estaba seguro Porque ¿Sabes por qué? Porque si él hubiera estado seguro De que De lo que había cobrado El partido Ese no terminaba Porque nos tenía que haber Expulsado todo Con las cosas que le dijimos Nos tenía que haber expulsado todo Y si no nos expulsa Si no nos expulsa Es porque Él no estaba seguro De lo que cobró Claro Es verdad Es verdad eso que decís Claro Me hace acordar A la final del 2014 La jugada de Neuer Contra Higuaín También contra Alemania En la final del mundo ¿Esa fue penal para vos Juan también? Hay un uso desmedido De la fuerza Está bien Va a disputar la pelota Termina llegando primero Pero me parece Hay un uso desmedido De la fuerza Claro Podría el cobrado penal también Juan Podría el cobrado penal Disculpa que te interrumpía Sabemos que Tenés poco tiempo Así que Me quería meter Con Boca Juniors Que tuviste una linda etapa Ahí Y lograste Que el club Después de muchos años O sea Vos junto al resto del plantel Volviera a ganar títulos Hablame de eso ¿De cuál hablamos? ¿De la época del jugador O la del jugador? Claro El jugador Principalmente el título del 92 A mí me tocó vivirlo de afuera En la segunda parte del campeonato Porque me rompí la rodilla Previo del Clásico contra River Pero la verdad Lo viví con muchísima intensidad Fue la revancha de un grupo también Porque nosotros Habíamos perdido De forma injusta La del 91 Ajá Ustedes recuerden Ustedes recuerden Bueno, no No estaba en esa época No, no Pero el 91 contra Nuls Contra Nuls Sí Pero recuerden que Después de eso Se modifican los calendarios Empieza a haber dos campeones Claro Boca es el único Que no tiene ese título Boca es el único Que no tiene ese título Exactamente Después de eso Empieza a haber dos campeones Entonces la final Se jugaba una Creo que se seguía jugando Una final No, no Empezó a haber dos campeones Dos campeones, sí Sí Empezó a haber dos campeones Porque había sido una injusticia Nosotros hemos ganado El 91 invicto Nos habían hecho Solamente 6 goles En 19 de fecha ¿Eso fue con el maestro Tavares? Todo con el maestro Tavares El 91 y el 92 Es con el maestro Tavares Por eso decías La revancha de un grupo Porque muchos quedamos Muy golpeados Después del 91 Y el 92 Fue conseguir Lo que se nos había negado Un gran inmediato Antes Así que La felicidad fue inmensa Y la gente De Boca Lo celebró Como lo tenían que celebrar Hacía mucho 11 años De Boca No ganaron Un título local Si bien habíamos ganado La Supercopa del 89 Ese título Le dio al club La medalla O la estrella Que necesitaba Para cerrar una etapa En la cual Boca le ha estado En una situación A ver Como decirlo Antes del 89 84 85 Boca Atravesó momentos Complicadísimos Y Pudo Sobrellevarlo Gracias a la capacidad De la gente Que tomó El mando del club Antonio Alegre Carlos Gélez Obaldo Espatá O Jesús Haciaín Boca tuvo una época Que le pintaron Número Con 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 fibra En la camiseta Y gracias a esta gente Que llegó A A A la presidencia Del club Boca empezó A recomponerse Primero por el título Del 89 La supercopa La recopa Sudamericana Del 90 El título del 91 Más allá Que no es reconocido Pero ya empezaba A trazarse Un nuevo camino Que se corona Con el título Del 92 Pero Boca Volvió a ser Boca Recién ahí Del 88 Al 90 y algo Boca empieza A A recomponer A resurgir un poco A resurgir Claro A resurgir Después de una etapa Complicadísima Y el 92 Fue La justicia Del postre Fue Tuve un sabor especial Me imagino La final del 91 Para vos Por tu paso Anterior en Newell's Yo ya estaba Muy identificado Con Yo ya estaba Muy identificado Con Boca Claro Yo hacía Tres años Que estaba En el club Y estaba Muy identificado Con Boca Y fue un dolor Grande Porque yo creo Que fue muy Injusto Y lo sufrí Muchísimo Y bueno Después del título Del 92 A pesar de no haberlo No haber estado En la cancha En los últimos partidos Lo disfruté Muchísimo Porque era Un poco de revancha Con respecto A lo que había pasado En el 91 Ajá Claro Juan La última Y ya te dejamos Tranquilo Contame algo De tu paso Por Francia ¿Cómo era En ese momento El fútbol francés? ¿Era una liga pareja? ¿O era como la de hoy Que generalmente Un equipo domina Todo el campeonato? No, no No existían todavía Los grandes capitales Mirá Es muy Trato de resumirlo Yo llego a Francia En una época En la cual Se permitían solamente Dos extranjeros Dos extranjeros Y no existía La comunidad económica O sea Si venía un español Era extranjero Venía un alemán Era extranjero Claro En la época de Mónaco Éramos dos Un alemán Y yo O sea No era fácil Llegar a Europa Claro Era complicadísimo Después se abrieron Se abrieron Las fronteras Y ahora Vos español Sos comunitario En todos lados En toda Europa En aquel entonces Era complicadísimo Era un fútbol Era competitivo En ese entonces La liga más importante Era la italiana Pero el fútbol francés Era muy competitivo Yo les recuerdo a ustedes Yo fui en el año 83 Sí Francia fue semifinalista En el mundial del 82 Fue campeón olímpico En Los Ángeles En el 84 Y volvió a ser semifinalista En el mundial 86 Eso habla A las claras De lo que era El fútbol francés Era una gran época De Platini Bueno Ahí iba eso Donde el único El único De los integrantes De esas selecciones Que no jugaba En Francia Era Platini Ajá Mirá vos Mirá vos Que ya estaba en Italia Mirá vos Claro Entonces Eso te da la pauta De lo que era El fútbol francés En ese entonces Claro El fútbol más importante Era el italiano Pero después Pero después A la par Estaba el español Y el francés Claro Ahora Ahora un equipo francés Los 11 de Francia Son los 11 de Francia Los 11 de Por ejemplo Del PSG ¿Cuántos franceses hay en el PSG? Dos Tres En los titulares Es increíble Es un cambio drástico Sí Pero Y justamente Eso que son titulares Que son franceses Titulares Son campeones del mundo Claro Sí, sí, sí Son campeones del mundo En aquel entonces El equipo francés El equipo francés Era una mezcla La mayoría De los titulares Era Mitá Mónaco Mitá Bordeaux Mitá Mónaco Donde jugaba yo Mitá Bordeaux Y el título Donde Y había un par de jugadores Del antes Que era una De las potencias francesas Y el título Primer título Que yo juego O primer título Primer campeonato Que yo juego En Francia Temporada 83 84 Salimos primero Junto con el Bordeaux Y son campeones ellos Por diferencia de gol Un equipo De Bordeaux Que nosotros le ganamos Los dos partidos En cancha de ellos Y en cancha nuestra O sea Si se definía como de España Hubiéramos sido campeones nosotros Que es el resultado El particular Y en ese equipo De Bordeaux Yo te digo Jugaba Batistón Tresor Girard Tigana Gires La Combe Todos jugadores de selección 82 86 Y en Mónaco Jugaba Etori El arquero Jugaba Leroux Que era un Destopper Que fue titular En la selección Jugaba Manuel Amorós Jugaba Era tremendo Tremendo Esos jugadores Que nombraste Juan Nosotros no los hemos visto jugar Los tenemos De haberlos visto por ahí En algún video O que los nombres Nuestros padres Nuestros tíos Que son más grandes Juan Te dejamos tranquilo Sabemos que tenés que irte Te agradecemos un montón La buena onda Y la predisposición Que has tenido con nosotros Nos faltó hablar de tu De tu parte De tu segunda etapa en Boca Ya como manager Y de tu experiencia Y tu trabajo actual Como periodista Así que Será en otra ocasión Panelista Panelista No soy periodista No estudié No estudié Soy panelista Como panelista Felicitaciones Por las carreras que has tenido Y por el presente Que tenés Y éxitos Éxitos Juan En todo lo que venga Muchas gracias Lo mismo para ustedes Un abrazo grande Un abrazo muy grande Hasta luego Juan Y Ramiro Si te parece Ya mismo nos vamos A la tanda Y al tema Que pidió la señorita Valentina Ángel Que es Coino Yocán Haciendo algo para dar Por favor Señor Era para hablar una obra Era para hablar una obra Más luz Materiales eléctricos E iluminación Atención personalizada Y asesoramiento Álvaro Barros 685 Entre Alem Y Tucumán Viedma Luz 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 Peluquería Estilo Peluqueros y estilistas Para mujeres, niños y hombres Servicio de barbería Turnos al 2920 591608 Peluquería Estilo Roca 19 Viedma No me digas que todavía no probaste las mejores pizzas de la comarca Llamá o escribinos ahora al 2920 48 5739 Y pedilas a tu gusto ¿Dónde? En Roticería a tu gusto Todo en minutos Todo en minutos Empanadas Parrilladas Las mejores pastas Las más sabrosas tartas Y los mejores sándwiches de milanesa Roticería a tu gusto Alem 364 Entre Sánchez y Alberti Whatsapp 2920 48 57 39 Viedma Giselle Flores Productos naturales Productos 100% orgánicos Encontré productos para la reducción de peso Hipotiroidismo Resistencia deportiva Elevación del sistema inmunológico Energizantes naturales Y reguladores hormonales Y además Una nutricosmética A base de extractos naturales Hipoalergénica Y libre de parabenos Pedí más información Al 2920 50 78 68 O por la fanpage Giselle Flores Productos naturales Si un día me recibe Con algo de tu amor Yo voy a estar contento Y voy a recibirte a vos Y cuando estés sin fuerzas Para poder amar Yo voy a darte algo Y vas a recibirlo igual Y aunque para mí No hace falta hablar Veo en la canción Algo para dar Una sensación Algo en libertad La satisfacción De vivir en paz Y si algo se detiene En mi necesidad Será por tu certeza Por tu forma de mirar Si ya no necesito Por un momento al fin Moriré en el recuerdo Moriré en nuestro jardín Y aunque para mí Y aunque para mí No hace falta hablar Veo en la canción Veo en la canción Del equipo Con el que se identifica Juan Simón Así que André Franzoya Con nosotros Bienvenido a Se viene la noche Y bienvenido también Lo que digo siempre A la ciudad de Viedma Buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan? Saludos ahí para todos Bien, bien Contentos Contentos de poder charlar con vos ¿Jugaste el Clásico de Rosario? ¿Llegaste a jugarlo? Sí, sí Sí, lo jugué Picante, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí La verdad que sí Picante Es un partido muy lindo Para jugarlo Por lo que se vive La semana previa La verdad que es Fue una experiencia Una experiencia muy linda Porque aparte vos eras joven Vos venías Me voy dos o tres años antes Vos primero debutás en Boca ¿Vos hiciste todas las inferiores en Boca? Sí, yo debuté en Boca en el año 2005 Pero no, no hice las inferiores Llegué a Boca en cuarta Anteriormente estaba jugando acá en mi ciudad En un club que se llama Paraná Paraná Fútbol Club Donde, bueno, hice De las infantiles hasta Hasta todas las inferiores Y después jugué en primera En Argentino Bay Y bueno, ahí me fui a probar a Boca Quedé y hice Un año de cuarta Bueno, hasta Para después llegar a jugar en primera Andrés, buenas noches Federico, hola, te habla Hola Federico, ¿cómo estás? Muy bien Difícil tener un lugar en ese Boca, ¿no? Porque había unos nombres importantes Sí, sí, la verdad que me tocó Yo siempre digo Me tocó una época de Boca muy linda Para vivirla Porque bueno Me tocó compartir Estuario con jugadores Que lo habían ganado todo Pero bueno, también Me tocó la etapa más complicada Para jugar Porque bueno, había muchos jugadores Consagrados Y se hacía Se hacía muy difícil Sumar minutos Pero bueno La verdad que Lo viví Muy Muy lindo Y bueno La verdad que fue una experiencia Muy 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 linda para mí Hiciste un gol En Boca Y fue contra San Lorenzo En aquel 7 a 1 ¿Cómo viviste? ¿Cómo vivieron desde adentro Ese histórico partido? Sí, sí La verdad que fue un partido Muy Muy atípico, ¿no? Sí, sí Donde bueno El equipo venía muy bien Venía de ganar todo Coco le había encontrado El funcionamiento Al equipo Y la verdad que Teníamos un nivel bárbaro Y bueno Ese partido no fue No fue nada diferente Yo hablo de que fue un partido atípico Porque en cada jugada Era llegar y hacer un gol Pero bueno La verdad que fue Después de ese partido La verdad que el victorio Fue algo muy lindo Se sientejó muchísimo Habíamos recibido una victoria Tremenda En el visitante La cancha de San Lorenzo Así que Fue un partido que bueno Que hasta el día de hoy Se recuerda mucho Que quedó para mi historia Y por esas casualidades de la vida Después terminaste jugando En el clásico rival de San Lorenzo Sí Sí, sí Después Me tocó estar en el Globo Que también La verdad que Que la pasé La pasé muy bien Un club al cual Quiero mucho He conocido Mucha gente Muy buena Entariné mucho Con el club también Así que bueno También Como dije Una experiencia muy linda En todos los clubes Que me ha tocado estar Ese equipo del 2007-2008 De Huracán Andrés Era muy buen equipo Yo lo recuerdo muy bien No voy a decir por qué Pero Pero lo recuerdo muy bien Pero recuerdo partidos Por ejemplo No sé Un partido Que vos hacés dos goles En cancha de Vélez Que creo que el técnico De Ardiles Ese equipo de Huracán Jugaba muy bien Estaba Collete Yo no sé Estaba Hugo Barrientos También Era un muy buen equipo Gol Sí, sí Sí La verdad que Ese equipo Anduvimos muy bien Cuando agarró El pitón Le costó un poquito Al principio Agarrar de la mano Pero después Una vez que Agarramos el funcionamiento Tuvimos una serie De partidos Que ganábamos Y ganábamos Y bueno Tuvimos No sé cuántos Partidos invictos Que bueno Eso nos dio Nos tuvimos cerquita De clasificar En la futa Sí Un partido En el cual Vos hablás Y fue un cancha de Vélez Y ganamos A vos Pero sí Había muy buenos jugadores Estaba Como dijiste El dato Collete Estaba Sánchez Prete Federico Nieto Selay 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 también Barovero Estaba Barovero Estaba Barovero El turco Zarif El turco Zarif También estaba Estaba Federico Posi Franco Mendoza Y ahí vos No sé Vos llegaste a jugar Un River Boca Sí 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 Sigue a jugar El River Boca Que terminó Sin cancha De River Con la Volpe 3 a 1 Ah Que me quede Y que Hice Ese partido Fía el banco Y bueno No faltan Lo que decir Tenía Un que Bueno El día del taco De Higuaín El día del taco De Higuaín Sí Sí Exactamente Y cómo ¿Cómo viviste? ¿Jugaste hasta ahí? Mirá Los primeros 3 equipos Que integrás Jugaste Un River Boca Digo River Digo primero River Porque fue en cancha de River Después jugaste Central Nules O en cancha de Central Sí Y Y Huracán San Lorenzo Exacto ¿Cuál te gustó más Para vivirlo? ¿Cuál se vive mejor Antes Después de la semana Durante el partido? ¿Cuál es el que la gente Más te hace sentir? Yo creo que Por lo que representa A nivel país Boca y River Ese clásico No tiene comparación ¿No? Son los dos equipos Más populares Del país Esa es la realidad Y bueno La repercusión Que tiene ese partido A nivel No solo País Sino a nivel América O el mundo Sigue De otra manera Pero El clásico Rosarino Es un clásico Que a nivel local Se vive muy intenso Claro La semana previa Es muy intensa Se juega mucho Muchas veces Por ahí Entre canillas No se salva el año Ganó ese partido Y bueno El clásico San Lorenzo Huracán También Algo parecido Pero también Más barrial También como Claro En Rosario Después Andrés Continuaste tu carrera Pero ¿Te hubiera gustado Volver en algún momento A Boca Y tener la oportunidad De ser titular Titular? Sí Sí Obvio Ni hablar En algún momento En la Boca Por eso Te lo dije Al principio De la charla Fue una capa muy linda Pero bueno Fue una capa muy linda Pero muy complicada Para jugar Tuve la chance Tuve la chance de jugar Porque bueno Coco me Me quería bastante Y siempre que había un lugarcito Me ponía Y después cuando vino la golpe También Pero bueno Tal vez Más adelante Donde ya esos jugadores Y vinieron jugadores nuevos Que no Que tenían que demostrar Y no estaban tan consagrados Por ahí Se me hubiera Se me hubiera hecho Una fase en jugar Pero bueno Son las circunstancias De la vida Que me puse En ese momento Y De esa manera ¿Tenés alguna anécdota divertida Con el Coco Basile? Con el Coco Puede ser Más que No sé si una anécdota divertida Pero El tío El tío Que me puse que ir al banco En la bombonera Yo Estaba en la primera Cominé un sándwich Y Había terminado De jugar La reserva Contra DL Creo que habíamos No sé Habíamos pastado Me parece Y Bueno Coco Siempre A mí Me tenía muy en cuenta Yo ya estaba Entrando con el plan DL Primero Y bueno En este partido Había concentrado 18 jugadores Y en el Antrancalor Vargas Se lesiona Y uno de los que Estaba a su cliente Tiene que entrar a jugar Que creo que fue Lerick Caronzo Si mal no recuerdo Y bueno Yo estaba en la tribuna Había arrancado el partido Con Lerick Sándwich Y El rutinero Las escaleras Que subían Y En el trato Y yo no tenía nada Y bueno Y yo quería Entrar a la cancha Y ¿A dónde? ¿Qué cancha? Y ya rancó el partido Y me dice No, no Se lesionó Vargas Y Ya había comenzado Pasé por atrás del arco La vela Y entendía nada Y bueno Y salió Coco Y ese fue el primer partido Que sí Profesionalmente En el cancha ¿Quién era tu ídolo De chiquito De boca? Mi ídolo De boca Eh Y yo No tan chico Porque Viste De chico Me gustaba Muchísimo Canicia Yo Tenía una debilidad Por el cancha ¿Por eso usabas el pelo así? No, no, no Eso fue la La moda La moda Que llegó a que En este hubo un momento Que estaban solo jugadores Tenían el pelo largo Y Y la vincha Claro Yo para no ser menes No mismo Uno lleva al otro Era así Pero Antes Yo era un poco Dice 4 o 5 años Anterior Bueno Partí En Esos jugadores Yo era enfermo De boca Había todo el partido No vivía nunca en la cancha Pero Pero sí Era fanático ¿Qué recuerdo tenés De tu paso por Arsenal Andrés? Lindo recuerdo La verdad que Lindo recuerdo Un club Muy ordenado Que fue creciendo mucho Amigo llegó Gustavo Alcaro Que también yo Lo estuve en Rosario Central También un técnico Al cual le agradezco Siempre muchísimo Porque siempre Tendría que Alcaro Lo ha querido llevar Una gran persona Y bueno Creo que De la mano de él Actual Hizo Hizo muy bien Las cosas Bueno Más allá De que En lo individual No fue un año Tan destacado En Dios Pero Pero pude jugar Jugué mucho Pero bueno No me destaquí Tanto individualmente Si no en lo grupal No fue bastante bien Pero bueno Un poco también Porque Gustavo Gustavo a mí Siempre me usaba De durante Y no Del vampiro Y bueno Eso Tal vez Me llevaba No estar Continuamente Cerca del golpe En los otros equipos Que juegan Del vampiro He podido Si tuvieras Si tuvieras que elegir Uno de los técnicos De tu carrera Que te haya marcado Esto lo hemos preguntado Varias veces Que te haya marcado Que seas a nivel Futbolístico O a nivel humano Podés elegir dos ¿A quién elegirías? La verdad Que soy sincero Me han marcado Varias Varias Han tenido He sacado Actitudes O cosas Que me han enseñado Momentos De De algunos partidos De algunos días Donde yo he Visto actitudes De los técnicos Que he dicho En ese momento Mirá Que bueno Pero creo que En Coco Por Por la buena Relación que tenía Con él Lo simple Que era Para ver el fútbol Y para llegar Al jugador Creo que Fue uno de los Que me marcó La golpe también Porque fue un técnico Más allá De que bueno En Boca Terminó de esa manera Era un técnico Que a los juveniles Que estábamos En ese momento Nos ayudaba Muchísimo Muchísimo Desde que Por ahí Terminaba la práctica Y se quedaba Media hora Cuarenta minutos Tomás con nosotros Enseñando Movimientos tácticos Fue también Técnico Que marcó mucho Y bueno Estuvo otro Estuvio en Boca Pero después Hubo otro Estuvio también Que me ha marcado mucho El pitón Arriles también Era muy buen técnico Vivín Ángel Ruzo Más allá de que También El torario Cuando llegó a Boca Yo me tuve que ir Porque bueno Decidió Tener otro jugador En lugar mío Pero bueno Después me lo crucé En Central Y en Central Jugué Y jugué mucho con él Y anduve muy bien Y teniendo un jugador En relación También Así que No soy muchísimo técnico Por 14 años Que he jugado en Primera Pero bueno Creo que un poco De los que te nombré El ansiero Que me ha marcado Seguimos repasando Tu carrera Andrés ¿Qué te acordás? O no que te acordás Sino que Que recuerdo te dejó O que te dejó Que te dejaron Tus pasos por Por Olimpo Y por Unión Nosotros Estamos muy cerca De Bahía Blanca Nos interesa muchísimo Siempre todo lo que sea Relacionado a Olimpo Y de tu paso por Unión Que hace poco Estuvo aquí en el piso Diego Galván Con nosotros Que vos Andrés Muy amablemente Nos has enviado un saludo Para él Y dijo que Te jodían En Unión Porque dice Que tenías pelo De muñeca ¿Es así esto? ¿Es verdad? Sí, sí Sí, es verdad Y Yo creo que Era así En mi momento Era la capa Del pelo largo Y viste Uno Con varios Del pelo largo Hacía cualquier cosa Así que Me mandaban el producto Y Te quedaba el pelo Pero Era esto Pero bueno El pelo largo Estaba Así que Así que Bueno El pelo era Parecido El pelo de muñeca Pero Sí La verdad que En Olimpo También Tanto en Olimpo Como en Olimpo He pasado muy bien También son dos clubes Que aprecio mucho O sea que Por ahí En lo grupal No nos ha ido bien O sea Me atocé En los dos clubes Pero Yo No fue muy bien Claro Tanto en Olimpo Como en Olimpo Metí muchos goles Pero bueno No pudimos mantener La categoría Pero bueno También Teníamos buen equipo Y no se ven los resultados Después te vas a Ecuador Te vas al Barcelona De Ecuador ¿Cómo es Para el futbolista El fútbol ecuatoriano? La altura La altura Tiene algo también Aunque sea un 10% De lo pasional Que hay en Argentina Mirá Me tocó ir al club Más grande Claro Es la realidad Y uno Habiendo estado En Boca En Central En Huracán En Unión Son Son equipos Que Bueno Que tienen Mucha gente Y Me fui allá Y me encontré Algo parecido O sea Un club Que Representa Un país Allá En Ecuador En Barcelona En Guadalajara En River En Europa Y después En Liga Que Por ahí En los últimos años Ha crecido mucho Con el tema De que ganó Un par de copas Internacionales Pero En el año Y Barcelona Históricamente Son los dos clubes Más representativos Del país Después Los demás clubes Son Los clubes Más chicos Y Tienen En la ciudad De otra gente Pero Pero bueno También Seguimos muy Pasionados En el fútbol Más que nada En esos dos clubes También Me aprecio Muy grande Porque Tener que estar Continuamente Consiguiendo cosas Ganando Una exigencia Muy grande Después Después te toca Volver al fútbol Argentino Andrés Argentino Juniors En el 2015 En una nueva modalidad Del fútbol argentino Porque Creo que fue el primer año Que Cortaron con el Con los torneos cortos Claro Con el clausura y apertura No se llamaba El año anterior Era torneo inicial Torneo final Pero Era una nueva modalidad Todo un año Fue el torneo ese Exactamente El año De los 30 equipos Exacto De los 10 asentos Ascensos en el 2014 Claro Claro Primero Tuvieron los 10 ascensos 5 y 5 De las dos zonas De Nacional B Que bueno Ahí fue cuando Argentino asciende Claro Con Riquelme Exactamente Al año siguiente Bueno Voy Arrojo en Argentina Y no tengo Juego al torneo Es el 30 equipos Y sí En Argentina también Estuve a Pito Dorosito Técnico También Un técnico Muy buena persona También Bueno De ideas muy claras También de fútbol Que me ha marcado También bastante Así que Así que bueno También Un club Donde Ya he pasado bien Más allá De que Tampoco He tenido Un rendimiento Destacable Pero he jugado Bastante Pero bueno Fueron Muchos años De mi carrera Claro Pero bueno Lo que traté De hacer siempre Es disfrutar Ser profesional Y el lugar Que me toque Tratar de hacer Lo mejor posible Andrés Nos quedan Cuatro minutos De programa Y me quiero Meter con Defensores Unidos Y preguntarte Si te costó Adaptarte Al fútbol Del ascenso Porque vos venías De jugar Toda una carrera En primera división Y de repente Te encontrás Con otro tipo De fútbol Sí Sí Me costó Lo que no me costó Es tomar la decisión De ir A Defensores Porque hacía Un año Que estaba parado Y Sentía la necesidad De volver a jugar Al fútbol Lo necesitaba Y cuando Me surgió Esta posibilidad Donde había Un objetivo Muy claro Atrás De conseguir El ascenso Ni lo dudé Y No me interesaba Yo necesitaba Estar dentro De un vestuario Y ponerme Una camiseta Judo Y salía a jugar Y bueno Cuando llegué Al grupo Me recibieron De la mejor manera Fue también Algo muy cómodo Para mí Porque Sara Está muy cerca De Sanpego Entonces Vivía en mi ciudad Y viajaba Todos los días Así que Me hacía Más sencillo Y triste Y bueno A medida que fueron Los partidos Me fui acomodando En la categoría Que bueno Al principio La verdad que me costó Porque es una categoría Donde hay mucho roce Donde se permite Mucho más A diferencia de primera Pero bueno A medida que fueron Pasando los partidos Me acomodé Y bueno Después Con el ascenso Que obtuvimos Fue algo Fue algo maravilloso Andrés Las últimas dos cortitas Y ya te dejamos tranquilo Porque aparte Se nos va el programa ¿El Sarmiento de Junín Que integrás Es el que se salva Del descenso Con Caruso Lombardi? Exactamente Sí Yo estuve seis meses En Sarmiento Donde prácticamente No jugué Me había llevado El Ipi Pero bueno Yo seguí Medio tarde Con el torneo Que ya había comenzado Y bueno El Ipi se va Casi no jugó Creo que fue un partido Al banco Y bueno Después agarró Caruso Y bueno No tuve una buena experiencia Con Ricardo No jugué Así que bueno Después de seis meses Yo me fui Ahí en algún equipo Dando vuelta Intentando Hacer cosas bien Y seguir ese camino También que me gusta Ojalá Andrés Ojalá Tenemos que despedirnos Ya se nos termina el programa Te agradecemos La muy buena onda Que has tenido con nosotros Y que sean todos éxitos En lo que venga Andrés Bueno Ramiro Muchísimas gracias Un saludo ahí a todos Y bueno A disposición Para aprender digital Un abrazo enorme Andrés Hasta luego Hasta luego Y ya nos vamos a ir despidiendo Porque se nos termina el programa Me va a matar el señor Me olvidé el nombre De vuelta del programa Porque sé Una de las palabras La palabra primera No me la ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo? Historia paranormal Ahí está Lo dejamos con historia paranormal Hasta las 23, ¿no? Hasta las 23 horas Y mañana nos encontramos nosotros De 20 a 21 horas Mañana tenemos Ariel Tarico Gran imitador De todos los personajes Famosos que le pidan Y Pedro Estrabuco Con su columna de Economía A partir de mañana Va a ser la primera columna que tiene Recordamos Mañana tenemos el sorteo De la hamburguesa De a tu gusto Terrible Y 17 horas De 17 a 20 Con zona liberada Matías Inalef Hasta mañana Chau Nos vemos Lo pedimos Cuántas vueltas Vamos a dar A encontrarnos de nuevo Salgo como puesto A tu fresco Huesto que es fresco Y a si mirar al reto No es que no llegamos de esto Pero ahora yo no me preocupa Lo que todo es lo que le andas mirando con lupa No es que no llegamos de esto